Si valeras Caldora de paz, guerrera que das Fuerza a este mundo para continuar Como una sonrisa tu puedes sanar en segundos Con una expresión de imaginación Vas creando vida a tu alrededor Nace de tu cuerpo todo lo que soy Lo que busco, sí, sí Que piensan con el corazón Por compartir en la alegría todo su dolor Por guiarnos a la inspiración Por descubrirnos el camino del amor Tertura infinita de mi alma bendita Tienes todo lo que mi alma necesita Sin tu luna llena que me justifica me hundo Soy como el amanecer No puedo agradecer, no puedo agradecer Todo lo que me das, me rindo Él solo hace por tu piel Cómo no hacerte fiel Cómo no hacerte fiel Si sabes todo lo que siento Por ganarte mal y de amor Porque piensan con el corazón Por convertir en la alegría todo su dolor Por ganarte mal y de amor Por guiarnos a la inspiración Por guiarnos a la inspiración Por ganarte mal y de amor Por descubrirnos el camino del amor Quédate un momento así Si no mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me llena el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Si es verdad un poco Hoy tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Ni me explicaba que el amor es una cosa Que se va de pronto en forma natural Lleno de fuego si lo forza Se marchita en el principio Llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender No te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Si ves que me he alejado de mí mismo Y que no me he dado cuenta Que me atrapa el egoísmo Si camino por la calle Hacia al borde de un abismo Si algún día me ves dormido Y no he podido regresar Si ves que voy perdiendo Si ves que voy perdiendo los detalles Y que avanzo sin mirar Cuando camino por la calle Porque estoy muy preocupado Para que nada me falle Y deje de hacer las cosas Y deje de hacer las cosas Solamente por amar No me dejes continuar Hazme regresar Tócame Tócame Para unirme con el mundo Para respirar profundo Solamente Tócame Tócame Para estar de nuevo en casa Con tu mano se me pasa Todo el miedo Tócame 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 En este honor No me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuerdas de reloj En este honor No coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso Que describa nuestro amor En este honor Aunque duela caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo En este cielo que se abrió En este honor Nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida Pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida Me toque en tu cuerpo Contemplar la aurora Tal vez en otra vida Seamos tú y yo Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida Beba de tu boca Todas esas ansias Tal vez en otra vida Ese amor distante Acorde las distancias Tal vez en otra vida Se nos de la luz Tal vez en otra vida Tal vez en otra vida Seas primero tú En esta vida Tal vez en otra vida Se nos de la luz Tal vez en otra vida Si es primero tú En esta vida No En esta vida No 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 ¡Gracias!